...que estaba representando a la Suprema Corte de Justicia, el poder, el poder policial. Bueno, es el momento de las fotografías inolvidables y también dijo que no se trata de un asunto retórico o propagandístico. La crisis en México se originó por la inmunda corrupción pública y privada. Nada ha dañado más a México que la rapacidad de una minoría. También hizo hincapié en la transformación pacífica y ordenada en nuestro país, que acabara con la corrupción y la impunidad. Reiteró además, hizo álfasis en el fracaso, pues el modelo político neoliberal, particularmente la reforma energética. Hizo una contabilidad acerca de la administración en pasada, los logos que nos hicieron pasar. Y bueno, tendremos tiempo de reflexionar sobre este discurso, el primer discurso que ofrece el presidente Andrés Manuel López, es obrador de cara a la nación. Por lo pronto, en lo que sale de aquí, saldrá rumbo a Palacio Nacional. Tendrá una comida privada, primero la fotografía y después habrá una mermena popular, que es la fiesta por el inicio de la cuarta transformación en el Zócaro Máñez. ¡Ya va a estar la carnita! ¡Muchísimas gracias! ¡Se va a hacer o no se va a hacer la carnita del morrego! Para nuestro país, para la transición de nuestro país, esta cuarta transformación, que esperamos todos los mexicanos con mucha esperanza, con mucha fe, que las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador se hagan cumplir conforme vayan cumplidos las zonas del periodo. Me dio mucho gusto compartir contigo, Ana María. Muchísimas gracias. Yo soy Más Pejea. Gracias y buenas tardes. ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!